Como los locutores de cabina, muy buenos días amigos. Te estoy diciendo que hay problemas con las locutoras y los locutores de esta provincia. Bueno, gracias a Don Willy, a su equipo de la Z, mi hermano Cuba. Por un asunto de tiempo, no lo tenemos para decir. Es decir, la productividad del senador Alexis Victoria en el ámbito legislativo. Sin embargo, es interesante que el país sepa que el señor senador ha presentado en los primeros siete meses nueve proyectos de ley, ocho resoluciones y que es miembro de once comisiones de trabajo, que es mucho decir, inclusive, que representa, es el presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas. Entre estos proyectos, el compañero Alexis, uno que es de vital importancia por lo que significa para el país en términos de divisa y de interés para los empresarios del turismo, es la ley de incentivo al turismo náutico y recreo. El compañero senador se ha reunido con la gran mayoría de los empresarios turísticos con interés de que se empuje este proyecto a los fines de saber el interés y los beneficios que ellos de forma individual tendrán, como tendrá el país. Todo el mundo sabe de que la costa dominicana se presta mucho al turismo de recreo, el náutico, sobre todo los europeos y los americanos, le gusta mucho este tipo de deporte y le gusta mucho, lógicamente, nuestra zona. Perdóname, el senador, que no por causa ajena a su voluntad, no está aquí. Me envió esta... Perdóname, pero es bueno decir que el senador estuvo con nosotros en el primer programa que hicimos de esta cadena de programas en San Francisco de Macorís, donde estamos hablando de esta carretera, Río San Juan, Nagua, San Francisco de Macorís, y él estuvo y habló ampliamente de Nagua, pero tú vienes a completar esta participación, queremos... y él nos había advertido que no iba a poder estar en este programa. Adelante. Eso es correcto. Señalar como una forma de ver la productividad legislativa de nuestro senador que de 85 comisiones, reuniones de comisiones, el senador ha participado en 69 reuniones de comisiones y de 32 sesiones, el mismo ha participado en 30 reuniones y dos parciales. La parcial es que está presente y lo llaman en urgencia y el mismo debe salir. Pero además de esto, es interesante, entre las resoluciones aprobadas, un tema interesante y que se ha tratado en el día de hoy es el tema de la construcción del malecón. Resulta, y el país se lo recuerdo porque lo sabe, cuando estuvimos... Yo quisiera puntualizar algo antes que tú pases ese tema, y es que estamos viendo las estadísticas del trabajo que están llevando a cabo los senadores allí en la Cámara, y el senador de esta provincia es el que menos ausencia tiene, uno de los que menos ha faltado a las secciones del Congreso, es decir, que es una persona que ha sido muy comprometida y que ha sido muy trabajadora en ese sentido, ¿no? Son de las personas que menos ausencia tiene a las secciones del Congreso. Y no solamente nos circunscribimos a la presencia en las reuniones, en las secciones y las comisiones. No sé si será el único, pero Alepsis, de 9 a 10, está llegando a su oficina, senatoria en Santo Domingo, y sale de 6 a 7 de la noche, recibiendo... Es decir, que es lo que más permanencia tiene también en el Congreso. Totalmente. Pero eso hablamos de lunes a jueves, pero los viernes, entonces el senador se traslada a nuestra provincia a escuchar, ya no desde el punto de vista legislativo, pero resulta que los senadores que son del país, pero representan y lo eligen una provincia. Y fiscaliza también, porque esa es otra función. Hay que escuchar, sí, en el ámbito de la fiscalización, inclusive, una de las resoluciones del senador precisamente fue la interpelación de los miembros de la Cámara de Cuentas, no fue solo, fue adjunto con otros senadores. Es decir, cumpliendo con el rol también de fiscalizar, como establece y es un mandato de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, el compañero senador, después que se agota su larga agenda en Santo Domingo, se traslada aquí semana tras semana, de viernes a domingo, a escuchar, a supervisar, a ayudar con los acuciantes problemas que tenemos en la provincia. Un ejemplo, 16 años que en el distrito municipal de Las Gordas, especialmente donde está la laguna Perucho, Boba, que hay un proyecto arrocero y conviven los agricultores con las aves, sobre todo los paticos que vienen desde Florida, Miami, millares de aves que vienen todos los años por el frío, vienen a esta temperatura, que es bastante buena. Entonces, ahí, el primer funcionario que ha ido a esa zona ha sido Alexis Victoria. Estos canales, como una inspiración de la honorable gobernadora y el senador, disilenciaron la habilitación de 15.5 kilómetros de canales de riego, para beneficiar a 305 familias que son parceleros. ¿Y qué importancia tiene eso? Sencillo, que estas familias viven precisamente en la producción de arroz. Teniendo agua del río Baquín, no tenían porque los canales estaban sesgados por los sedimentos y la maleza. 16 años que no se le ponía la mano. En solo algunos meses de gobierno del presidente Luis Abinader, ya precisamente la semana pasada, la gobernadora civil entregó estos canales y el senador con el apoyo del INDRI y de Agricultura. Hoy estamos trabajando lo mismo en Copellito, que pertenece al municipio de Río San Juan, y se entregaron 17 kilómetros al distrito municipal de Río Salado, Payita. Pero además, ya se está trabajando, porque no había penetración interparcelaria para los productores buscar su arroz y llevarlo al destino final, y ya gracias al senador, a la gobernadora, y se entiende que es un trabajo del presidente, se está habilitando el camino de penetración hasta estas parcelas. De igual forma, se está haciendo en el Papayo por Semana Santa, aunque se hizo un levantamiento a los fines de la construcción de esta carretera, pero mientras tanto, se está habilitando a los fines de que los turistas puedan penetrarse en ningún tipo de inconveniente. De modo que vemos un senador que invierte su tiempo en el ámbito legislativo, que invierte su tiempo en el ámbito social. Cada semana la oficina senatorial está llena de personas, y Alicia es tan sensible que no sé, pero me atreví a decir que el único senador que decidió cuando la pandemia del coronavirus estaba en el pico más alto, decidió regalar los medicamentos de alto costo a todos los provincianos. Requisito, copia de la cédula, teléfono, y decir la habitación en la que estaba en la clínica, y se le llevaba. No descubrió una gran necesidad, señores, porque hablar de un proceso de COVID en la República Dominicana realmente ha sido un dolor de cabeza para quienes se han visto en situaciones muy críticas. Dios me gustaría saber, ya tú en tu representación del senador de esta provincia, nosotros estamos viendo que el presidente ha sido muy benévolo en el sentido de que ha apoyado mucho esta zona, esta provincia, María Trinidad Sánchez, y a todos sus municipios. Hemos visto ya varios proyectos mencionados, entre ellos lo que sería ese gran boulevard del Malecón, que es una obra, una magna obra que esperan ustedes, y que va a tener un gran impacto en materia de desarrollo económico y de desarrollo turístico en esta zona. Pero quiero abocarme al tema industrialización. Vemos que ustedes son grandes productores de coco, que son productores de arroz, de cacao, y de otros rubros. En representación del senador, ustedes han pensado en trabajar y en afianzar la estrategia de que aquí en la provincia, María Trinidad Sánchez, podamos tener grandes industrias que realmente puedan ser productoras y que puedan ser las comercializadoras, de sacarle el provecho a todos los productos que se producen en esta zona. Fíjate, la semana pasada el compañero Alepsi se reunió con el director del IAD, el señor Danilo. Resulta que el Instituto Radio Dominicano, en el municipio del Factor, tiene una industria, una industria que está durmiendo, porque no hubo interés. La idea es el senador socializar con el director del IAD para llevarle una propuesta acabada al señor presidente, porque ahí hay unos equipos que se hizo una inversión de más o menos 85 millones de pesos, donde se puede producir, del arroz que producimos, se puede producir ahí cereal, se puede producir el desayuno escolar, se puede producir leche, porque hay una zona lechera de mucha cría de leche, aquí hay muchos ganaderos en la zona, aprovechar en vez de vender esta leche que se aprovecha y se procesa aquí, sirve para la venta, para la comercialización, además para el desayuno escolar. Pero además de eso, en términos del coco, el compañero senador recibió una comisión de canadiense, donde tienen interés de invertir para procesar el coco, debido a que esta es una provincia de mayor producción de coco. Otro proyecto que se le va a llevar de forma acabada al compañero presidente de la República, que tiene mucho interés y lo sabe la población, de transformar la sociedad dominicana con su espíritu de solidaridad, con su amor por la patria. De modo que el compañero senador tiene en cuenta, porque eso conlleva el desarrollo, el despegue vertiginosamente de nuestra provincia, que dicho sea de paso, la provincia es muy bonita, vea la muestra, la Bahía Escocesa. Sin embargo, en términos de la mano de obra, aquí la mayor mano de obra que tenemos es el motoconcho, un contable trabaja en una tienda, entonces es necesario que haya mano de obra profesional y que se haga a través de la industria. A propósito de la pregunta que planteaba Sonia de la Rosa, me refiero, quiero abundar un poquito en el tema. Hablamos de industrialización, proponemos industrialización, pero seguimos hablando principalmente sobre los productos y los subproductos que vienen a partir de la industrialización de tal o cual. Por ejemplo, del coco, hay una empresa que produce abono a partir de la jícara. Aquí en Payita. Efectivamente, pero del coco se puede aprovechar, además de la jícara, la cáscara, se puede aprovechar la masa, tiene diferentes usos. Por ejemplo, hay una producción de leche de coco que se está utilizando mucho en los sistemas de dieta vegana, los sistemas de dieta vegana, y en los sistemas para las personas que tienen problemas con el gluten y eso. Se ha pensado, además de la industrialización de tales o cuales productos, en la utilización de los subproductos para producir mucho más mano de obra, para producir mucho más empleo y para mejorar la economía del entorno. Sí, interesante. Previo a contestarte, que en el caso del cacao, en el municipio El Factor, tenemos la industrialización del cacao. Con el cacao, inclusive, aquí tenemos como también una de las mayores producciones de cacao, ellos procesan inclusive cacao y hay muchos productos que lo importan. Como forma de presentar, la opción principal es la industrialización. Lo secundario, entonces, será producto de la industrialización. Perfecto. 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 En el caso, decía ahorita, del distrito municipal de Río Salado Payita, ahí tenemos un ejemplo, una de las mayores industrias de la producción de abono, de fertilizante en el país. Este fertilizante lo exportan a Italia. Eso es una producción público-privada, pero es necesario, realmente, efectivamente, un mayor empuje a la industrialización. La gente va a entender que estamos en vivo y estamos en la carretera. Estamos en la carretera. Pues bien, un mayor empuje a la industrialización de estos productos que nosotros producimos para un despegue sostenible de nuestra provincia. La gente saludándolo, porque ustedes son protagonistas de esta sociedad. Bueno, los protagonistas son ustedes. Nosotros, sencillamente, estamos haciendo un programa con ustedes, pero si no hay ese interés, si no hay ese sabor, ese melao que identifica en agua, entonces la audiencia se va a otra cosa. La gente está con este trabajo extraordinario que es transmitido a través de este canal, pero que es un producto de ustedes, Cuba, ¿no es así? Así mismo. Este hombre vino de Cuba y no ha podido salir de en agua, yo no lo voy a entender. El otro señor vino de España y todavía está atrapado aquí. Yo estoy atrapado aquí. Venga si quiere y sal si puede. Bueno, oye, 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 ¿de dónde viene ese término? Eso se usaba primero en Cabrera y los nagüenses lo adoptaron. Ah, ¿no nació aquí? No, nació en Cabrera. Hay que ser justo. Hay que ser justo. Hay problemas aquí. Como también debemos ser justos. Atención, nagüeros y nagüenses del mundo. Martín Inver acaba de ganar dos torneos de bodyboard en Costa Rica. Un joven humilde de una calle humilde representando al país y a la provincia de María Trenz Sánchez, el municipio en Costa Rica, en Zorfi, ha ganado el primero y el segundo lugar. Y aquí hay muchas figuras importantes. Claro. Y yo creo que aquí deben mencionar a esa muchacha que es tan famosa. Una señora apellido Luna. Ajá. Que decía un anuncio. Soy la luna, una estrella de Nagüa. Tremenda comunicadora, gran mujer, gran dama, gran madre. Para nosotros es un honor saludarla. Hemos compartido con ella muchas actividades. Y ahora que estamos tan lejos, qué cerca nos vemos aquí en Nagüa. Con todo el cariño para ti, Zoyla. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un reconocimiento a Zoyla aquí. Le vamos a dar el coco de oro. ¿Cómo que? El coco de oro. Vámonos con doña Raiza y la Fundación Alecia y Victoria. Adelante. Previo a Raiza Jr., aquellos adultos mayores. El que Zoyla lo ha dejado plantado varias veces. Adultos mayores. En agua le queda chiquita. La primera dosis de su vacunación contra el COVID la recibieron en la oficina senatorial. Que se entienda, dos únicas oficinas las cedió el ayuntamiento, el compañero Jr. y Alecia y Victoria para que vacunaran. Ese es un punto de vacunación en la oficina senatorial. De modo que está abierta hoy todavía. Para que los adultos mayores vayan a inocularse la segunda dosis de la vacuna. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por venir a nuestra provincia. Cuidado si se quedan. Tengo una llamada, una llamada muy importante antes de continuar con esta transmisión directa desde aquí, desde el corredor Tatico Enrique, que muy pronto también tendrá un área de la reina más grande. En agua. Será así, así le podemos poner a la otra parte del té. Habrá que mezclarlo con coco también. El coco en agua. El coco en agua. La ruta del coco. La ruta del coco en agua. En agua. Mira, yo creo que queda bien. Cundo, llévate esto rápido, que esto es un lío. De verdad, adelante, Cundo.